Advertencia, este vídeo contiene spoilers de Heartbeat, así que no os conjuréis contra mí si os he destripado algo de la trama. Si por algo se caracteriza en RPG Maker hoy en día es por ser la cuna de grandes éxitos que no han dejado indiferente a nadie. Desde un surrealista viaja a la perturbada mente de una hikikomori, a una historia de redención de un hombre torturado por su pasado y todo el universo creado alrededor de ella por sus fans. Y aquí es donde nos encontramos a Heartbeat, un juego desarrollado por la amable gente de Chumbosoft que aspira a hacerse un hueco entre los grandes. No os voy a mentir, el día que descubrí por casualidad la existencia de este juego, no pude parar de investigar hasta saber todo de él. Ya un único vistazo a sus fotos o a su tráiler te muestra y te dice todo lo que necesitas saber. Un fabulosísimo pixel art dentro de un mundo colorido y animado, personajes entrañables con unos diseños apabullantes, una jugabilidad clásica pero a la vez llena de posibilidades y todo acompañado por una soberbia banda sonora. Tiempo me faltó para descargarme la demo y jugarla hasta que se me cayeran los dedos, y tiempo le faltó a esta para mostrarme que el trailer no se equivocaba y que el juego es tan bueno como parece. Así que, sin más dilación, y ahora que el juego está a la venta, vamos a ver si el producto final es tan bueno como nos lo pintaban. Heartbeat transcurre en un mundo habitado por humanos y Mogwais, unas criaturas que bien podríamos definirlas como una mezcla entre Pokémon y Digimon con un toque de las personas de, valga la redundancia, la saga Persona. Y sí, estas comparaciones van a ser muy habituales, pero es que yo las veo así. Son Pokémon en el sentido de que son criaturas que equivalen en gran parte a la fauna del planeta con sus variables salvajes y domésticas, Digimon en que muchos de ellos exhiben comportamientos muy humanos y la capacidad de hablar, Y las personas de persona en que son capaces de formar pactos con humanos para compartir un vínculo que va más allá de la fuerza bruta, sino que se basan en los sentimientos y la forma de ser de cada uno. Estos pactos convierten a los humanos vinculados a Mogwais en conjuradores, gente capaz de extraer el poder de estas criaturas para realizar cosas que una persona normal no podría hacer. El juego empieza propiamente con nuestras protagonistas, Eve y su Mogwais Klein, teniendo que llevar un paquete a una ciudad cercana. El camino de ida nos servirá como un tutorial para las acciones que pueden desarrollar estos personajes tanto fuera como dentro de los combates. La mecánica principal de este juego consiste en que cada personaje con el que compartimos aventura posee una serie de características y poderes especiales que nos permiten avanzar. Klein, por ejemplo, al ser pequeña, puede introducirse en lugares angostos para alcanzar interruptores. Y luego, otros personajes nos permiten mover bloques pesados y patear pelotas de piedra, saltar acantilados, romper paredes agrietadas, revelar paseizos secretos... Y es nuestro trabajo combinar los esfuerzos conjuntos de los miembros del grupo para poder avanzar por los escenarios y revelar sus misterios. Además, esto también alimenta el sentido exploratorio del juego, puesto que en muchas ocasiones nos veremos volviendo a escenarios anteriores a probar las habilidades de nuestro último compañero y ver hasta dónde podemos llegar o qué podemos obtener por nuestra curiosidad. El juego bebe muchísimo de los juegos de Pokémon en este aspecto y se nota, ya que estas habilidades no dejan de ser como las MT o las MO de toda la vida. Y todo sin contar con que, visualmente, todo tiene un aspecto muy inspirado en esta franquicia, desde los sprays de los personajes del mundo hasta el interior de los edificios. Pero no es sólo que Harbit haya cogido esto sin más, sino que expande y mejora este aspecto en escenarios en los que siempre hay algo que ver y con lo que interactuar. Realmente me ha sorprendido la cantidad de cosas con las que podemos interactuar dentro de un escenario, principalmente las casas, de modo que, si existe, Yves tendrá siempre un comentario y una reacción a ello, lo que da un nivel de profundidad y detalle superior al de la media de los RPGs a los que estamos acostumbrados. Pero es que, si vamos a hablar de los detalles, no podemos obviar el cuidado y el mimo con el que están diseñados los niveles de este juego. Cada pantalla va mucho más allá de ser un simple prado, bosque o cueva, sino que todas tienen su propio nivel de personalidad, gracias a los fondos animados y a su variedad. Por lo que, en vez de ser un fondo de color plano o directamente negro, los desarrolladores fueron muchísimo más allá dotando de animaciones y detalles a los propios fondos vacíos. De modo que tenemos bellotas para el campo, bichillos para el bosque, martinis para la gente de vida sofisticada, carretes de fotos para un estudio fotográfico, tiburones y orillas para la casa de un pescador y hasta criaturitas con cara de malas y fieras para las mazmorras, entre otras muchas cosas. No miento si os digo que, miréis por donde miréis, vais a encontrar montones de cosas y de detalles. Casi llega al horror Baku y esto, para bien o para mal. Y sí, hay gente a la que le podrá parecer esto increíblemente sobrecargado, pero al menos a mí, en lo personal, me gusta. Volviendo a la jugabilidad, ya que estamos hablando de RPGs y de sus detalles, si por algo se caracteriza también Heartbeat, es por sus combates. El juego utiliza un sistema de combate por turnos en el que cada personaje tiene un repertorio propio de acciones acordes a su rol, con personajes que tanquean, personajes de daño, healers, supports, otros más equilibrados... Cada acción que se realiza en combate junto con el daño que se recibe aumenta la barra de corazón, lo que permite liberar ataques especiales. El combate es entonces una cosa bastante básica, ya que no es más que un sistema de combates de RPG Maker, pero si tiene algo en lo que destacar, eso es su presentación. ¡Mirad qué diseños! Cada sprite de cada monstruo no es que esté diseñado con un mimo que sobresale a todos los niveles, sino que su estilo cute es monísimo y entra muy bien por los ojos. Todo acompañado además por una soberbia banda sonora que hace que cada combate se sienta como una genuina lucha. En serio, echadle una buena escuchada a la canción de los combates normales. Y esta otra es para la de los miniboses. Genuinamente, son canciones que de verdad hacen sentir a uno como que lo está dando todo en la más épica de las batallas. Son canciones que tienen un leitmotiv propio, en vez de ser pegadizas solo por ser pegadizas. Volviendo a la trama, por el camino nos darán también una polilla, un tipo de criatura que se convierte en los mogways cuyo ADN obtengamos. De modo que en los combates tendremos un aliado automático que, en lo que dure el consumo de energía en su transformación, nos servirá como un apoyo que irá muy por libre utilizando los ataques asociados a cada mogway, pero que en muchas ocasiones será ese cable que necesitemos para salir vivos de algunos combates. Por supuesto, a nuestra polilla tendremos que darle un nombre. ¿Cómo podría llamar a una criatura tan perturbadoramente mona y al mismo tiempo tan siniestra? Con ese lenguaje tan cuco y esos ojillos rojos que parece que van a devorar tu alma. ¡Ah, ya sé! ¡Soytan! El caso es que, volviendo a la historia, Eve, Klein y... ¡Soytan! Deben entregar un paquete a la tienda del pueblo de al lado, pero por el camino las cosas no serán nada fáciles. Nuestras dos protagonistas se verán envueltas en un incidente relacionado con la desaparición de una princesa y no les quedará más remedio que ayudar a resolver el misterio de la mano de Troth, un acerbero que juró proteger a la princesa y que sospecha de las dos, por lo que Eve y Klein se verán obligadas a limpiar su nombre así. Y cuando encontramos a la princesa Rex, y aquí estamos, ¿por qué no atravesamos el océano por un peligroso y laberíntico túnel subterráneo para ayudarlas a registrarse como mogwis de fuera del nido en la ciudad de Aero? ¡Total, es solo un momentito! Y oye, ya que hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no le echamos un cable a estos otros personajes con sus problemas y encontramos de paso al mogwis encargado del registro? ¿Nunca os ha pasado que ibais a entregar un paquete al pueblo de al lado y acabáis envueltos en una trama palaciega salvando un minotaurio en un bosque al otro lado del mar? Prácticamente medio juego es así. Y no es nada sutil al respecto, pero ya hablaremos de eso en su momento. Una vez rescatamos a Chip, la encargada del registro de mogwis, se nos va mostrando que algo siniestro está teniendo lugar tras las bambalinas. El nido, el lugar donde residen los mogwis, ha sufrido una especie de golpe de estado que ha hecho que las criaturas intenten huir como sea, con la princesa Rex y Troth como ejemplos vivientes de estos mismos hechos, aun a sabiendas de que todo mogwis que abandone su hogar ancestral no tendrá derecho a volver nunca más. Y todo mientras nos llegan noticias cada vez más extrañas y alarmantes sobre una enfermedad que está volviendo locos a los mogwis hasta convertirlos en violentas masas de ojos rojos. A la vez que soldados mercenarios pertenecientes al bando del golpe de estado parecen estar conspirando para atentar contra alguien en el mundo humano. Finalmente, al acabar el día, Eve y Klein volverán a casa con la satisfacción del deber cumplido, pero no tendrán tan poco tiempo para festejarlo, puesto que recibirán una nueva llamada de auxilio. Chip ha desaparecido de nuevo junto a su registro y esta vez no hay forma de encontrarlos. Tras un buen tipo de búsqueda, daremos con el paradero de Chip, al que un mogwis de tipo espíritu le ha robado el libro de registro, el cual contiene los nombres de todos ellos y sus direcciones. Por lo que, de caer en malas manos, podría suceder algo terrible, puesto que estamos hablando de una lista de refugiados y disinentes de un país del que han oído muchos de sus habitantes. A lo largo de una larga aventura llena de rodeos y obstáculos en la que conoceremos a muchas caras nuevas, encontraremos aliados un tanto peculiares y lucharemos contra enemigos aún más extraños, en un viaje que es poco menos que una caza de gamusinos con muchas pistas falsas y malentendidos, nuestras heroínas se encontrarán con una horrible e incómoda verdad. El espíritu al que persiguen, el mismo que robó el registro que tan desesperadamente quieren los mercenarios y que ponen en jaque a todos los refugiados, resulta ser un Reaper, un espectro de destrucción que parece estar detrás también del robo de las partes de los núcleos de los propios Mudways, lo que vienen a ser sus corazones, y que parece estar detrás también de la enfermedad que los está enloqueciendo hasta convertirlos en literales monstruos. Nuestras aliadas, que no habían dudado nunca ni una sola vez en acompañarnos en este viaje, reculan y abandonan su misión, viéndola como imposible, dejando solas a Eve y a una Eklan que desfallece ahí mismo a causa de una enfermedad que la lleva consumiendo por dentro un buen tiempo. Eve utilizará sus poderes como conjuradora y entrará en los sueños de su Mudway dispuesta a sacar las respuestas que la curen, pero lo que encontrará allí dará una vuelta a todo lo que conocía de su mundo. Klein, quien fuera compañera de la abuela de Eve, una legendaria embajadora entre humanos y Mudways, acabó traicionando a sus compañeros, engañada por la malévola y ambiciosa reina Berrin, que no veía con buenos ojos la relación entre su marido y Kaisar, el guardaespaldas de la abuela de Eve, relación de la que nacería un huevo que pondría en jaque la estabilidad del reino al haber sido ya anunciado el próximo heredero, quien también permanecía dentro de otro huevo. Aprovechándose de la debilidad de Klein, la reina intentó instigar un conflicto entre Mudways y humanos atentando contra la abuela de Eve, pero Klein lo evitó llevándose del mundo humano a cambio de dejar en la estacada a sus otros dos compañeros. Por su parte, el re intentó salvar a su hijo, pero al salir hacia el mundo humano fue abatido por unos cazadores, con el huevo del legítimo príncipe desapareciendo para siempre. Una vez a salvo, la abuela de Eve rehizo su vida, aunque siempre estaría envuelta en una profunda depresión y un luto continuado, a la vez que Klein no podría hacer otra cosa que mortificarse por sus actos, buscando la propia Eve un recurso para callar su conciencia. Y ahora que la legendaria embajadora de ambos mundos está muerta, no es casualidad que el mundo Mudways se haya sublevado internamente a la vez que algo busca dominar a los que ya viven en el mundo humano. Y ese algo resulta ser la General George, la Mudway responsable del golpe de estado y una terrible entidad con la capacidad de infectar con su enfermedad a otros Mudways para dominarlos y convertirlos en bestias a su servicio. El foco verdadero de la misteriosa enfermedad que asola al mundo y que está matando tanto a Klein como al resto de Mudways. Eve derrotará al monstruo y salvará la vida de su compañera a cambio de conocer la verdad sobre los eventos de fondo de esta historia. Pero tampoco podrán investigar demasiado, puesto que las masas de monstruos de la Generala han empezado una invasión a gran escala atacando a ciudades humanas con el fin de provocar una guerra. A pesar de ser capaces de acabar rápidamente con la revuelta con la ayuda de todos los aliados que hemos conocido en la primera mitad de la partida, esto no será suficiente, puesto que aún queda encontrar al espíritu que robó el registro, quien resulta ser Nyx, una de las antiguas compañeras de la abuela de Eve y quien más sufrió las consecuencias de la traición de Klein. Durante todo este tiempo, Nyx había utilizado el registro de Mudways para robar los núcleos de aquellos que tuvieran un conjurador asociado con el fin de crear un núcleo artificial para Kaisar, a quien la reina, como castigo, convirtió en una marioneta sin alma. Klein no tendrá más remedio que luchar contra una Nyx desesperada, pero, pese a todo, ésta escapará tras el combate con tan mala suerte que entrará en la ciudad de Snowden, hogar de legendarios cazadores conocidos por su aversión hacia los Mudways y su capacidad para capturarlos, siendo estos los mismos que abaterían al rey y al príncipe heredero. Los cazadores atraparán a Nyx, pero Eve y Klein intervendrán en el último momento para salvarle la vida y solucionar las cosas de una vez por todas con la promesa de que conseguirán crear el núcleo artificial para Kaisar sin necesidad de robar a otros. A partir de aquí, tendremos que ayudar a varios de los Mudways que habremos conocido en nuestra aventura para completar el núcleo. Y, una vez que lo tengamos, viajará el Nido junto a Ocon, nuestra última compañera en el equipo, que resulta ser la princesa legítima salida del huevo que desapareció junto al rey. Ya en el Nido, Eve y sus compañeras se enfrentarán a varios peligros y sortearán muchos obstáculos hasta alcanzar el castillo de la capital, pero antes de llegar, George secuestrará a Klein y la convertirá en una esclava mental. Si no ayudamos a Klein en estos momentos, ésta se volverá contra el grupo y las masacrará en el plazo. Pero si exploramos y nos enfrentamos a George, ésta acabará lo suficientemente debilitada como para liberar a Klein y que continuemos en nuestra aventura hasta llegar a la Sala del Trono, donde nos espera un Kaisar convertido en un títere de la Reina contra el que tendremos que luchar lo suficiente hasta debilitarlo y podamos romper las cadenas que le atan. En respuesta, la Reina intentará poseer a Eve, pero si acabamos con todos los clústeres de monstruos antes de venir aquí en cierta misión secundaria a la Mar de Importante, su ataque fracasará y, frustrada, huirá al interior del núcleo artificial para recuperar sus fuerzas. Al estar formado el núcleo por los corazones de los Mogwais a los que hemos ayudado a lo largo de la aventura, deberemos derrotar a los demonios internos de cada uno de los miembros de nuestro equipo y así acceder al escondite final de la Reina, que usará todas sus fuerzas para intentar detenernos. Y allí, en el clímax de la batalla final, con una berrin completamente sumida en la locura y la desesperación, Eve conseguirá convencerla de que el mundo ha cambiado, que aún existen la esperanza y las oportunidades de deshacer el mal causado. Al contrario de lo que pensábamos, la Reina no era el mal encarnado, sino una Mogwai atormentada y dolorida tras toda una vida víctima de secretos, mentiras y traiciones de sus seres más queridos, por haber sido manipulada y utilizada incluso por su propio conjurador sin tener el poder para cambiar absolutamente nada, motivo por el cual acabaría desarrollando una destructiva sed de poder que casi llevaría la ruina al nido no una sino dos veces. Acompañada por Eve y los suyos, Berrinde pondrá las armas y buscará su redención a través de deshacer todos los males que causó, abriendo la frontera de ambos mundos y convirtiéndose en la reina buena y justa que su pueblo necesitaba. Y así, es como acaba esta agredulce historia sobre el amor, el compañerismo y el perdón. Lo que no quiere decir que con esto haya acabado el juego. Una vez termina la secuencia de créditos, el juego está muy lejos de acabar, ya que se nos abre el mundo entero con todo lo que el contenido postgame tiene que ofrecer. Continuando donde lo dejamos, Eve se convierte en la nueva embajadora entre humanos y Mogwais, y debe atender a sus quehaceres, lo que se traduce en una oportunidad para configurar libremente nuestra party, tanto para los combates como para acceder a lugares a los que antes no podíamos, en explorar nuevas localizaciones, completar nuevos retos, participar en más minijuegos, luchar en combates secretos, ayudar a la gente en nuevas misiones con una nueva trama unitaria, y, en definitiva, no dejar piedras sin remover hasta que le hayamos sacado el juego a todo el juego. Heartbeat es un juego excepcionalmente notable en todos los aspectos. Sus gráficos, sus diseños, su banda sonora, su jugabilidad... Todo está pulido al máximo para darnos una experiencia a la mar de disfrutable. Y el hecho de tener un postgame tan extenso no hace más que demostrarnos la infinita cantidad de trabajo que la gente tras el juego invirtió aquí. Desgraciadamente, no viene sin sus pegas, y si he de sacarle defectos a este juego, el principal sería una enorme falta de balance narrativo. Si os habéis dado cuenta, mientras contaba la historia del juego, llegó un punto en el que pasé totalmente de 0 a 100, de una simple aventurilla de yaques y recados, a una densa epopeya de traición, dolor y redención ahí, sin vaselina ni nada, a palo seco. Y a eso me refiero con la falta de balance narrativo, que no hay un punto medio entre lo uno y lo otro, lo que tiene como resultado un juego que acaba convirtiéndose en algo muy denso con un cambio entre medias tan brusco que puede llegar a alienar a los jugadores. A lo largo de la primera mitad de la partida, la trama se resume en que Yves y Klein son un pelín pringadas y todo el mundo las lía para que éstas acaben haciendo todo tipo de recados. Tenemos una misión importante que cumplir, pero oye, si nos piden las cosas por favor, ¿cómo vamos a negarnos? O sin el por favor, el caso se ayudará la peña. De esta forma, realmente no existe en este juego algo tan sencillo como ir del punto A al punto B, puesto que siempre nos encontraremos con todo tipo de desvíos y vueltas atrás hasta que la trama sea piada de nosotros y nos deja continuar. Y eso, claro, dando gracias a que Harbit continúa una hub que nos permite viajar a los puntos más importantes del juego en cuestión de segundos. Mismamente, nuestra primera misión principal, la de entregar el paquete al pueblo de al lado, no deja de ser eso mismo. Algo lleno de desvíos, obstáculos y backtracking que vienen a ser la forma del juego de decirnos que de esto se compondrá media trama. Que a ver, sí, de eso se compone una aventura. Y si por algo presume este juego, es por centrarse en sus personajes más que en el viaje en sí. Pero debido a esta falta de balance narrativo, Harbit acaba convirtiendo sus puntos más fuertes en puntos... No voy a decir débiles, pero sí que no son tan fuertes como deberían. Sobre todo en lo que respecta a la progresión de la historia y al apartado de los personajes. En primer lugar, esta falta de balance en la progresión se traduce en que, durante medio juego, Eve y Klein tienen que acceder de recaderas mientras acaban cada vez más enredadas en los elementos sueltos que al final terminarán apilándose hasta convertirse en la trama verdadera. Pero cuando la trama verdadera llega, el juego nos entierra en una montaña de nombres, conceptos, historias de fondo y conflictos... Todo tan de seguido y tan a la vez, que se hace un tanto difícil de seguir hasta que llegas a un punto cercano al final del juego en el que puedes respirar y pararte a pensar en ello con retrospectiva. Entonces, se nos presenta aquí el problema de que tenemos una primera mitad que es una ligera aventurilla en la que no pasa realmente nada y que llega a ser un poquito agobiante cuando notas lo mucho que se puedan alargar los desvíos, y una segunda mitad con una historia que será todo lo bonita, triste y épica que quieras, pero es tan densa y con tantos elementos metidos a capón en tan poco tiempo que no llega a surtir todo el efecto que debiera. Y, en segundo lugar, con respecto a los personajes, si Harbit es un juego que presume de ser una historia centrada en los mismos, realmente no se siente que lo haga hasta la segunda mitad de la misma. Además, al igual que con lo que comenté de la trama, tenemos tantos personajes pasados, tantos arcos argumentales que, cuando el conflicto verdadero llega, realmente no le ha dado tiempo a ciertos personajes a desarrollarse todo lo que debieran. Mirad el roster final del juego. Todos estos personajes, por norma, deben tener un arco argumental que protagonizar con sus secciones de gameplay propias, pero, debido a que precisamente tenemos tanta gente entrando y saliendo de nuestra party con un puñado de personajes que son verdaderamente esenciales para la historia, porque esta va de ellos, es inevitable que unos tengan más importancia que otros, de modo que al final acabo con la impresión de que hay muchos personajes a los que no conozco de nada. Sí, tengo la memoria de luchar junto a ellos, de usar sus habilidades y de ayudarlos en sus misiones, pero al final del día poco puedo decir de ellos. De la misma forma que hay personajes que realmente tendrían que tener más protagonismo del que tienen debido a las circunstancias, pero que al final se sienten muy de relleno porque apenas han tenido tiempo de desarrollarse como personajes por mucho que los usemos en combate o para resolver puzles. De esta forma, estos dos elementos afectados por la falta de balance narrativo del juego podrían haberse mejorado dándole un mayor provecho al conflicto de la trama. Tenemos a una reina enloquecida y dictatorial que está obligando a huir del nido a sus propios habitantes mientras se prepara un conflicto entre mogwis y humanos. ¿Por qué no ir introduciendo antes esta trama junto con los elementos más inmediatos y inminentes del conflicto? Así, los personajes acabarían más empapados de la historia, podríamos profundizar más en sus historias y conflictos internos, y el tener como un objetivo fijo a la vez que lejano el de tener a la reina puede permitirnos disfrutar más la historia a corto plazo con sus desvíos y sus obstáculos sin preocuparnos si estamos avanzando lo que debiéramos o no. El hecho de que no tengamos un solo camino sin obstáculos en el juego realmente no es malo per se, ya que existen muchos juegos que han pasado la historia por ser un montón de problemas y pegas entre un punto A y un punto B y careciendo encima de una trama más allá de la premisa. Así como otros muchos juegos a los que les falta una estructura principal en su primera mitad para luego meternos de lleno en su trama principal sin que ello repercuta negativamente en la sensación de avance. Y es que, al final, de eso se trata la escala narrativa, en ir, como dice la palabra, escalando. El pasar de un conflicto local a uno regional y después a uno global poco a poco, mientras vemos cómo nuestros personajes evolucionan gracias a sus experiencias, obteniendo así la fuerza necesaria para hacer frente a la amenaza principal, el objetivo a cumplir y el motivo, en primer lugar, por el que empezaron la aventura. Pasar del pie de la montaña a la cima no solo fuerza la trama, sino que hace que el avance de los personajes se sienta forzado también. Y poner cómo se sienten en el fondo dichos personajes con una sección de exposición para cada uno no arregla precisamente el asunto. De todas formas, no quisiera machacar demasiado a esta gente en lo que viene a ser su primer juego, porque el que sea densa la trama o no, o avance de una forma u otra, no deja de ser un problema menor. Esto no deja de ser un poco sacrificar algo para pecar de exceso en el resto de áreas, y es algo de lo que realmente no puedo, ni quiero, culpar a la gente de Chumbosoft. El equipo tras el juego estaba tan increíblemente orgulloso de lo que habían hecho que querían mostrarle al mundo todo lo que eran capaces. Y no es para menos, porque Harbit es un gran juego en todos los sentidos. Y Dios mío, cómo de lleno está todo el juego. Ya hablé antes de la enorme atención al detalle en diseños, gráficos y la música, pero ahí no acaba todo, porque hay tantísimas cosas que hacer en este mundo. Sin contar todas las cosas que tenemos en el postgame que ya os mencioné antes, durante la partida principal tenemos midijuegos varios, incluyendo, como no podía ser de otra forma, las secciones de pesca obligatorias de todo RPG actual, y misiones secundarias de todo tipo, desde seguirle la pista a unos ladrones de comida hasta detener una supuesta invasión extraterrestre, coleccionables, zonas secretas, nuestra puta peor pesadilla, todo lo relacionado con SHITAN para convertirlo en la criatura más mortífera que jamás ha conocido hombre o Mugway, y hasta una zona de combate contra furries para pasarse la tarde entera dándole caña a cambio de nuevas técnicas. Entiéndase eso como se quiera entender. Oh, y sin olvidarnos de que el juego contiene varios finales que dependerán del cuidado que tengamos y los responsables que seamos en la aventura. Y ciertamente, ¿qué aventura? Independientemente de lo que opine sobre el balance de su progreso narrativo, Harbit es un juego hecho con un inmenso cariño. Y es enormemente buen rollista además. Los estados alterados se curan con canciones de las que te hacen sentir bien. Tenemos fotos de gatitos y notas de agradecimiento para recuperar energías, bollos cada vez más deliciosos que compartir con nuestros compañeros para curar las vidas de todos, e Yves sube principalmente sus estadísticas con todo tipo de cosas chulas, desde notas positivas hasta llaveros con forma de ovni. Es, en definitiva, un juego que está hecho para hacer sentir bien a quien lo juega, tanto en lo audiovisual como en lo jugable, y todo perfectamente bien integrado dentro de una narrativa en la que el poder del amor verdaderamente obra milagros, por cursi que pueda parecer. Es más, por ñoño y cursi que pueda parecer hablar de un juego sobre el amor y la amistad, en ningún momento lo he visto así. En ningún momento el juego me ha parecido pretencioso, grandilocuente o moralista, básicamente porque ese no es su rollo. Harbit simplemente quiere ser un juego divertido, sin más, sin pretensiones ni moralinas añadidas. Y eso, ¡está genial! Los sentimientos que despiertan los personajes en los que más se centra son completamente genuinos, y cuando funciona, funciona a toda potencia, con ejemplos como una rexastiada de una vida que se resume en que todo el mundo aspira a que cumpla con las expectativas que todos tienen de ella como hija de Kaisar por los intereses egoístas de la gente. Una Klein que se ha pasado toda una eternidad huyendo de sus errores y reconcomida por su culpabilidad. Alguien que tuvo que dejar una vida atrás para fingir otra con el fin de convertirse en alguien que no es, y tal vez así espiar sus pecados. Así, hasta que su pasado la alcanza, y debe afrontar las consecuencias exactos por dolorosas que sean. O una reina berrinque, lejos de ser una antagonista típica en el rol del despótico monarca de turno, no es más que una mobway aterrorizada del mundo en el que le ha tocado vivir. Una criatura demasiado poderosa para su bien que ha sido manipulada, traicionada y humillada por aquellos a los que más quería, y que debe aprender a volver a confiar en la gente, a descubrir que las personas no son islas y que no hay que tener miedo a pedir ayuda. Una reina que cuando ve todo el mal que ha causado, es la primera en ponerse manos a la obra para reparar todas las afrentas y todos los conflictos cometidos. En definitiva, Heartbeat es una experiencia única que hará las delicias tanto de los amantes de los juegos indies como de los RPG de estilo pixelado. Un juego bien trabajado, bonito y muy vistoso que, para el poco dinero que cuesta, nos ofrece entre unas 15 y 20 horas de contenido principal, a las que añadir unas cuantas horas más si estamos dispuestos a querer perdernos por su contenido secundario. Su banda sonora, sus gráficos, su jugabilidad y su infinita atención al detalle son la mayor carta de presentación de un RPG caracterizado por sus personajes, en una historia muy positiva sobre el compañerismo y la amistad sin que llegue a aparecer cursi o ñoño o pedante en ningún momento. Y si bien es cierto que aún hay áreas en las que puede mejorar, con este proyecto, Chumbosoft, la gente tras el juego, han demostrado que saben hacer juegos prometedores y que son un grupo de personas con un enorme potencial a la hora de crear videojuegos. Así que, en definitiva, no me queda más que añadir que Heartbeat es un juego que se lleva mis recomendaciones más encarecidas. De modo que, como siempre, si estáis interesados, os dejo los enlaces correspondientes si queréis comprarlo o descargar su demo para juzgarlo por vuestra cuenta. Porque, sinceramente, tanto Heartbeat como sus autores merecen todo el apoyo y el reconocimiento que se les pueda dar. En pocas palabras, Heartbeat es un juego que te llega al corazón. Heartbeat es un juego que te llega al corazón. Heartbeat es un juego que te llega al corazón. Heartbeat es un juego que te llama fin de este juego porque llama durante el espacio que te llega al pasar. Heartbeat es un juego que te llega al corazón.